La mayoría de los que estamos aquí en la zona centro nos pegó durísimo el sismo y a un mes de que pasó todo esto realmente no vemos para cuando podamos recuperar o se vuelve a activar la economía aquí en el centro. Están, ahorita nos cerraron las calles de acá de la Casa del Alfeñique, las viabilidades están cerradas, no pasa turismo, no pasa gente, por consecuencia nos afecta aún más las cosas. Yo vengo del estado de Quintana Roo y visito Puebla porque me gusta mucho, sobre todo sus dulces típicos y más que nada porque no me esperaba lo que pasó hace poco sobre el sismo que se presentó ahora. Puebla es un lugar muy bonito, lo que se aprecia más que nada por sus edificios, sus coloniales que tiene, muy bonitos, pero ahora pues sí es triste ver que hay lugares que se aprecian mucho y que ahorita, mire, pues sí ha afectado bastante. Pasado este mes, poco a poco han ido, ha ido este, la gente ya va, ya viene con más confianza, ya este, ya vemos reflejado en las ventas, no como quisiéramos, pero sí, sí, de hecho este, todavía la gente viene con zozobra, todos llegan acá y lo primero que ven es el Museo del Alfeñique, que todavía tiene afectaciones, pero pues está, ya está por el gobierno del estado, ya está apuntalado, ya está protegido. He estado como 65, 70 años por acá. Entonces, pues ha sido mi modo de vivir por acá. Entonces lo que yo digo, si aquí que es el centro histórico, que viene, que viene gente a visitar las artesanías, no hay gente, me voy a otro lado, que voy a vender menos. Entonces yo es lo que les ofrezco, la calidad de mi comida, la limpieza, la atención, la atención más que nada. Está abierto de las 9 a 9 de la noche, de 9 a 9. Es restaurar Alfeñique, 2 Oriente y 6 Norte, mero en frente del Pariel. Fluido de gente por estas calles, aparte porque, pues está todo con estas vallas que alarman más a la gente y no, 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 no viene gente a comprar. Entonces, este, sí está caído, caída la venta un 70, 80 por ciento. O sea, el principal movimiento de aquí era la escuela, Lázaro Cárdenas, la preparatoria, y pues por todo lo que suscitó ahí, pues la quitaron y esto está muerto, de plano muerto. Ha bajado las ventas, ya no pasan los camiones, los clientes que empiezan a llegar, pues, sí que les cuesta mucho trabajo venir. La cosa es que ahí podría ser que si nos estambaleamos un poco, porque todo sigue, todo sigue, nada para, impuestos, luz, renta, todo, sí, eso nos dicen, pues, no entran los, sobre todo los autobuses de pasaje, que son, mucho cliente de la periferia viene, y ya no, ya no, ya no llegan acá. Bueno, pues la verdad, este, está muy bajo, está muy mala situación por la economía. Por la economía en sí, este, han dejado de venir muchas personas, bueno, muchos clientes que tenemos, no vienen por lo mismo, de que dicen que las micros ya no nos dejan exactamente en el centro, sino que hay que caminar desde tal lado a tal lado. Estamos en la 14, la dirección 14, oriente 221, entre 4 norte y 2 norte, entonces, este, sí, nos afectó demasiado. Muy transitada, que hasta se atoraba aquí el tráfico. En horas picó, no, era una de tráfico, pero parece mentira, pero eso ayudaba también. Muy bien por el pueblo, la verdad, por la ciudad, porque se están reponiendo muy rápido. Ya anteriormente hemos visitado la ciudad, fue hace mucho tiempo, venimos de Reforma Chiapas, Reforma Chiapas, venimos, sí, le he comentado yo a mi esposo que se nos hace una ciudad muy tranquila, muy rica su gastronomía, es muy rica, y sí, consideramos volver a visitarla nuevamente con los que son nuestros hijos. Gracias.